Pelotón de reconocimiento y combate. Se integra por tres vehículos de reconocimiento y combate, con sus respectivas tripulaciones. El mando, es un subteniente del arma blindada, que debe cumplir con tres funciones. Estas funciones son. Comandante de sección. Comandante de pelotón y a su vez, jefe de carro. Dos sargentos primeros, fungen como jefes de carro. La conducción de los vehículos, está a cargo de, tres sargentos segundos. Y por último, tres cabos fungen como tiradores. No olvides suscribirte si quieres aprender más, sobre la doctrina militar del ejército mexicano.